El objetivo es regresar con los tres puntos, como bien dices, para seguir ahí en la parte alta de la tabla, que es donde queremos estar. No, creo que todos los rivales son complicados, como bien dices, ellos tienen buenos jugadores, al igual que nosotros, solamente estar atentos, concentrados y a darle con todo. No, contento y pleno, como les digo, creo que se nota dentro de la cancha y desde mi primera etapa aquí creo que me fue muy bien, fui muy feliz y creo que lo estamos repitiendo. Primero yo trato de hacer todo lo que me toque en la cancha, sea mucho o poco, hacerlo bien, de una manera, al 100%, entregarme al equipo y creo que lo demás llega por consecuencia de, creo que siempre he tratado de estar concentrado, atento, con ganas y transmitírselo a mis compañeros también para darle un empujón al equipo. Entrega el trabajo que me mato día a día y cuando llegue el juego pues puedo hacer lo que realizo aquí en la semana, en los entrenamientos. Como dices, Quintana igual viene empujando muy fuerte y creo que es lo que hace grande a los equipos tener una buena competencia interna, así el nivel de todos aumenta y creo que se ha estado demostrando. Nos trabajamos para competir y ganar, como dices, nos ha ido bien en las dobles jornadas, hay que aprovecharlo para estar en lo más arriba de la tabla que es donde queremos estar y queremos que los demás equipos nos vean ahí arriba de la tabla. Yo trabajo y me entrego el día a día, yo creo que todos soñamos con ir a la selección de su país, claro que quisiera ir, que me pondría muy feliz, pero creo que yo hago mi parte y Dios hace el suyo, creo que la voluntad de Dios es perfecta. Gracias por ver el video.